México. Le prometo que no causaré molestia alguna, solo vendré a vivir aquí, expresó Enrique Peña Nieto frente al gobernador Alfredo del Mazo, durante el primer informe del mandatario mexiquense. Así anunció Peña Nieto su regreso a tierras mexiquenses. Sin embargo, distintos pueden ser sus destinos. A sus 52 años de edad, y aunque también adelantó su retiro de la vida política, es el referente del grupo político que emergió de Atlacomulco en el siglo anterior. Virales Atlacomulco en este municipio nació Enrique Peña Nieto. Su casa paterna, ubicada en una cuchilla muy cerca del Palacio Municipal, entre las avenidas Isidro Favela, Manuel del Mazo y Calle del Taller fue demolida, y hoy alberga un conjunto comercial denominado Plaza Central. Vecinos de esta localidad informan que la familia Peña Nieto no frecuenta este municipio localizado al norte de la entidad. No obstante, en Atlacomulco, Peña Nieto es propietario de un inmueble denominado la Ciudad Santander, ubicado en Avenida Isidro Favela, esquina con Callejón de Aldama, la cual tiene una extensión de 138.5 metros cuadrados, la cual es producto, según la escritura 19.945, de la donación que en su favor hizo su mamá, la señora María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez. También posee un predio de 58.657.60 metros cuadrados en el ejido Bomba Tevi, con valor catastral de 5.117.823 pesos, el cual perteneció originalmente al padre de Peña Nieto, quien lo heredó a su esposa, y, esta a su vez lo donó a su hijo Enrique, de acuerdo con los registros 19.943 y 21.046, de las cuales dio fe el notario público número 81 de la ciudad de Toluca, Jorge de Jesús Gallegos García. Acambay y en este municipio vecino, Peña Nieto cuenta con un terreno de 24.000 metros cuadrados de extensión, el cual está reportado en su declaración patrimonial del 31 de mayo de 2018 como un predio rústico. Toluca en la capital mexiquense, el también exgobernador del Estado de México tiene registrada su nombre una propiedad de la colonia Sor Juana Inés de la Cruz, de la localidad de San Pedro Totoltepec. Se trata de una vivienda en condominio horizontal residencial, la cual data de 2011, de acuerdo con el folio 00019123 del Instituto de la Función Registral del Estado de México, IFREM. La superficie es de 150 metros cuadrados. Aquí fue inscrita la donación que a su favor hizo su madre, de acuerdo con la escritura pública número 21045, de fecha 8 de diciembre de 2011. Política Metepec Peña Nieto también cuenta con otro inmueble en el municipio de Metepec. Es un predio ubicado en el fraccionamiento residencial Rancho La Asunción, el cual está registrado en el folio 00279965 del IFREM, con fecha de inscripción del 8 de agosto de 1983, según testimonio de la escritura pública número 203 del volumen 5, basada ante la fe del notario público Edgar Pérez Paz. La superficie es de 560 metros cuadrados. Ixtapan de la Sal en esta localidad, el destino de Peña Nieto sería el exclusivo fraccionamiento Gran Reserva Golf Resort y Country Club, ubicado en la avenida A, San Román, barrio de San Gaspar. Es un espacio con clima inmejorable y dotado de aguas termales, donde Peña Nieto ya practicaba el golf. El acceso al Gran Reserva Golf Resort y Country Club se localiza a un costado del internacionalmente famoso balneario Ixtapan. Cuenta con dos arcos enormes protegidos con sendas plumas y una caseta central. El acceso es restringido solo a los socios, residentes e invitados, además de hacer estrictas las medidas de seguridad. En medios de comunicación del sector inmobiliario, este lugar oferta alberca, jacuzzi, campo de golf con 18 hoyos, cancha de tenios de pasto natural, caza club, servicio de spa y ciclismo de montaña, entre otros atractivos. Aquí Peña Nieto tenía su nombre dos predios, uno de 747.24 metros cuadrados, ubicado en calle Circuito sin número y corresponde al lote 9, de acuerdo con la escritura pública número 3634 que registraba un valor de $585.967. Esta propiedad está relacionada con un fideicomiso a nombre de sus hijas, Paulina Peña Pretellini y Nicole Peña Pretellini, el cual aparece con el folio 00006813 de la oficina registral del IFREM en el municipio de Tenancingo. Su otra propiedad en el Gran Reserva Golf Resort y Country Club, antes Club de Golf Ixtapan, se ubica en Camino a Yerbas Buenas, identificada como Lote 7, con una extensión de 630.87 metros cuadrados, con valor de adquisición de $529.180, de acuerdo con la escritura expedida por el notario público Jorge Ramos Campirán, y registrada en el IFREM con el folio 00006565. Política Valle de Bravo Peña Nieto también cuenta con una propiedad en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, uno de los principales polos turísticos del Estado de México, y sitio de descanso de personajes de la vida política y empresarial de nuestro país. El inmueble está registrado en el fraccionamiento Rancho La Providencia o Rancho San Antonio. Su ubicación está identificada en la calle de Licia sin número exterior, aunque se precisa su uso habitacional. De acuerdo con el folio 00016481, la posesión la tiene Peña Nieto desde el 20 de junio de 1988, según la escritura pública 2867, signada por el notario público Carlos Mercado. Declaración de acuerdo con la declaración patrimonial del último presidente de extracción PRIista, disponible en la página de Declaranet Plus, correspondiente al 31 de mayo de 2018. Peña Nieto tiene cuatro terrenos con superficies de 58,657, 2,547, 24,000 y 1,000 m2, con valor de 5,117,823, 6,964,500, 647 y 11,200 pesos, respectivamente. Las dos últimas cantidades corresponden a viejos pesos, pues se indican precios de adquisición. En su declaración también refiere ser propietario de tres casas con superficie de 338, 150 y 2,138 m2 con valor de 455,600, 611,253 y 5,611,195 pesos. Además del departamento que le heredó su primera esposa, Mónica Pretellini Sainz, con una superficie de 211 metros cuadrados y valor de 2,660,288 pesos. También cuenta con otra casa, cuya superficie es de 560 metros cuadrados y valor de 924 viejos pesos. Mónica Pretellini Sainz